muy buenas soy alejandro martínez note y les doy la bienvenida a mi canal de youtube en el día de hoy les voy a contar cómo me está yendo con estos primeros 15 días del reto que estoy haciendo del método tesla el método 369 para anticiparles les cuento que les voy a hablar acerca de lo que estoy haciendo cómo me está yendo lo que estoy consiguiendo lo que estoy logrando lo que me va bien lo que me va mal así que comencemos en primer lugar les cuento que este fondo blanco es una nueva casa me mudé o sea yo hice mi reto del método tesla para aumentar la cantidad de seguidores de mi canal de youtube pero me han pasado un montón de cosas yo estimo que ser agradecido con el universo y el tema de creer que merecemos cosas tiene que ver con todos estos cambios que me vienen sucediendo en este último tiempo en estos últimos 15 días que les voy a relatar en este vídeo que voy a compartir con todos ustedes pero lo más interesante es que de repente mi vida se movió sentí la necesidad de moverme hacia otro lugar y dejé la casa que estaba alquilando y me moví a otra casa así que estoy en otra zona de valencia el lugar donde estoy residiendo actualmente para los que no saben por mi acento seguramente se habrán dado cuenta soy argentino estoy muy lejos de casa y de mi familia a raíz de la pandemia hay un vídeo que les dejo acá acerca de dónde estaba viviendo porque me detuve ahí a vivir estos tiempos de coronavirus y si me dejan en los comentarios les puedo hacer un room tour por esta nueva casa que tengo la fortuna de estar disfrutando en estos días la verdad es que estoy muy contento porque es súper luminosa muy espaciosa y me encuentro muy feliz acá les tengo que mostrar mucho así que si quieren que lo comparta no quiero irme por muchos temas así que quiero que ustedes me digan si tienen ganas de que se las muestre o no me dejan en los comentarios y lo hago voy a compartirle algunas cosas que no tienen que ver exactamente con el reto con el método porque no tienen que ver con el decreto que yo estoy haciendo pero que quiero compartirles porque me llaman mucho la atención en primer lugar el primer día que comencé con el reto había conseguido una oferta para alquilar un coche por los primeros 15 días que son estos que les estoy comentando a 14 euros o sea menos de un euro el día increíble nunca había conseguido una oferta tan barata para alquilar un coche fui a la oficina y pregunté dónde estaba la trampa porque realmente no lo creía pues no había trampa me dejaron el coche ya lo devolví o sea fue lo que pagué increíble y como si fuese poco me enviaron un producto de amazon para reseñar para los que no saben reseñó productos de amazon así que pueden ir a mi perfil de instagram arroba martínez note ya lo conocen mucho los dejo aquí para que lo vean y desde ahí desde la el enlace de perfil pueden ir a mi perfil de amazon para que vean todos los productos que reseñó que pruebo para ustedes para decirles si están buenos y no están buenos y valen la pena y los dejo ahí también para que los puedan comprar uno de esos productos me los enviaron a casa y venía con un cupón o sea que el auto por esos 15 días me salió gratis imagínense para mí había empezado con el método tesla y ya estaba empezando a ver sus frutos pero no por lo que yo había decretado sino por otro lado y muchas cosas me vienen saliendo de esta manera a partir de que empecé a lo que yo llamo hackear la mente o sea ponernos en una vista positiva les vuelvo a comentar lo de siempre yo no vendo nada no les vendo libros no les vendo cursos no les quiero vender ninguna moto les cuento nada más que mi experiencia estoy muy contento con esto y se los quiero compartir porque estoy creciendo mucho y me están yendo muy bien las cosas y creo que lo puedo compartir con todos ustedes porque no hay que ser egoísta y esto nos puede funcionar a todos así que simplemente eso compartir y entonces ahora sí poquito a poquito les voy mostrando algo de la casa pero no es un ruto así que ya saben si quieren me dejan en los comentarios si quieren que se las muestre bien y les dejo acá arriba un video que hice con Cristina Monzón acerca de cómo debemos atraer los deseos que queremos cómo tenemos que hacerlo bien hacemos un poco de magia con ella y les enseñamos a cómo hacerlo la verdad es que no tiene desperdicio si les interesa este tema no se lo pierdan realmente creo que damos un montón de información súper útil desde nuestra propia experiencia no como gurús de nada ni como sabiondos ni con palabras difíciles así que si tienen ganas lo ven quiero mostrarles algunas capturas de pantalla algunas estadísticas porque a ver es muy difícil el objetivo estoy muy convencido de que se va a dar va a suceder y la tendencia ya me lo demuestra es impresionante en estos días en estas semanas lo que está creciendo el canal de youtube lo que están creciendo las estadísticas de visualizaciones de cantidad de suscriptores de cantidad de dinero que me ingresa realmente estoy más que contento el objetivo es muy alto pero sé que voy camino hacia ello así que feliz feliz con haberme puesto en este camino y ahora lo que les voy a contar es un poco lo que ha sucedido durante estos días y lo que ha pasado a lo largo de todos estos días han pasado cosas entonces les voy a contar ahora qué fue lo que fue pasando me voy moviendo por varios lugarcitos de la casa como ven falta todavía bastante que vaya tomando forma que vaya teniendo mi espíritu acá quiero poner varias fotos de mis viajes por la comunidad valenciana recién está la primera en la albufera que les dejo el vídeo acá arriba para que lo vayan a ver realmente lo van a disfrutar con muchos amigos que compartí muchas cosas bonitas con ellos y que realmente creo que es una buena opción para que los que están por acá cerquita vayan a disfrutar de este lugar de valencia y los que no están tan cerquita disfruten de unos paisajes increíbles creo que les va a gustar y bueno voy a hablar un poco del decreto voy a hacer otra recomendación si no lo vieron yo hice un vídeo que está funcionando muy bien acerca del método tesla les cuento quién es tesla cómo funciona esto porque yo me desafío a llevarlo adelante y qué es lo que espero también se los dejo acá arriba para que lo consulten y entonces vean de qué se trata todo esto si es la primera vez que entran al canal o que en este vídeo de casualidad y no vieron el anterior pero bueno les cuento que estoy haciéndolo no es cierto ya llevo unos cuantos días y este vídeo es el resumen de mis primeros 15 a pesar de que yo voy un poquito más adelante he cambiado un poquito el decreto a lo largo de los días porque me sentí en la necesidad de reestructurar lo un poco a medida de que lo iba escribiendo reflexionando y armando también es verdad que hubo algunos días en los que no pude cumplir ni los horarios ni alguno de los horarios pero la verdad es que en principio sentí un poco de culpa y después dije a ver esto no va a hacerme dudar de toda la energía que le estoy poniendo así que sigo adelante les quiero leer cómo lo comencé y cómo lo estoy haciendo en el día de hoy el primero era agradezco haber superado los 100 mil suscriptores en youtube para compartir mi compromiso de vida porque me lo merezco y en el día de hoy van a ver que no varió mucho pero algo varió estoy escribiendo pensando incluso la mañana diciéndome al espejo estoy agradecido por haber superado los 100 mil suscriptores en youtube generar ingresos y compartir mi mensaje porque me lo merezco si quieren saber cómo se construye el decreto y por qué se construye así el vídeo que les recomendé el último de todo habla mucho acerca de esto y voy a hacer un próximo vídeo con la ayuda de cristina para qué nos hable mucho acerca de cómo se decreta déjenme en los comentarios si quieren que lo haga si quieren que sea el próximo vídeo o si el próximo quieren que sea el room tour así yo ya me encargo y acuérdense que estoy subiendo muchas meditaciones todos los días estoy subiendo una meditación para tratar de que todo lo que nos está sucediendo sirva para algo y caminemos hacia adelante porque mi mensaje en este canal quiero que sea uno saben que soy un amante de los viajes y de viajar pero me propuse para mí y quiero compartirlo con todos ustedes que lo importante no es el destino sino es el camino así que vivámoslo con alegría disfrutemos de cada paso de cada hora de cada minuto porque no vuelve atrás así que sea difícil sea dificultoso sea lo que sea disfrutémoslo porque no va a haber otro igual nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí hasta la próxima y